Yo vengo de parte de Sinalo Entano, que es un socio bueno, un socio bueno. No, no han dicho nada, no han dicho nada, a ver rodilla Jaco, rodilla Jaco, caballero, que tenemos a Michael. Ah, no chico, no, fíjate de eso. Aquí tenemos a Michael. Aquí tenemos a Michael. Mira, oye. Si está andando, él tiene un carro roto de la venta. El tiene un carro roto de la venta, sin motores y sin nada. Saludos. 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 Ponen las redes. Patipo. crashes Yo no te he dicho nada para no balnechar. Pero a otra gente os house a la Vegne escrito, ya le dirán, vivo la historia, porque te veo incitirlo. No. Eso es lo que nos hemos comentado. Que queda cerca. Lo hicimos muy bien. No, 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 con eso no tiene, pero se ha metido, pa' que él se cojo el yunta ese, pa' nada, pa' que él, eso no se tiene, tiene dos carros, pa' parado con el agua ese, pero no fue nada malo, porque el motor estaba malo, fue por el agua.